es voy a ir a barte voy a ir a barte tengo un reto de botella challenge pero el más primero que cojas la botella yo tapo pero con la con la botella es fácil pero después tengo dificultad porque es fácil El barril de la cabeza, le pides una de las botellas que actualicen Puros truco, pura edición. Nunca le pide a la escuela, ni en la edición, mas no la pide a la escuela a mí me voy a pegar por ahí más por ahí más y 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